Últimas noticias internacionales El canal de YouTube del presidente saliente de los Estados Unidos quedará suspendido Al abogado del presidente saliente no le preocupa la opinión de los demás sobre sus actuaciones Biden envía avión militar al Golfo Pérsico en su primera demostración de fuerza Hola amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Es un gusto saludarlos nuevamente y acompañarles en este proceso todos los días Para recibir la información actualizada sobre lo que está aconteciendo en nuestro mundo Bien amigos, seguimos con la información de lo que está aconteciendo en Estados Unidos Y un anuncio realizado por una compañía de estas grandes tecnológicas ha llamado la atención de todo el mundo Y es que pese a que se había anunciado un cierre temporal de la cuenta en YouTube del expresidente de los Estados Unidos Durante algunas semanas ya YouTube volvió a hacer un anuncio y ratificó que quedará suspendido este canal de manera indefinida Hasta ahora no se ha señalado específicamente cuánto tiempo estará fuera del aire el canal del expresidente del Titán Sin embargo, la compañía ha dicho oficialmente que lo hará durante un tiempo más para evitar mensajes que pudieran llamar a hechos que pudieran trastornar la vida pública o la vida política en ese país Recordemos que el canal de YouTube del Titán fue suspendido el pasado 12 de enero Luego de todos estos hechos que ya todos conocemos que ocurrieron en la sede del Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero Y que propiciaron algunos hechos muy lamentables con incluso fallecimientos de personas Pero a partir de ese momento YouTube había indicado que la suspensión sería temporal para evitar algún discurso del expresidente en el que se pudiera convocar a nuevas manifestaciones o protestas Ahora un nuevo comunicado de esta empresa indicó que a la luz de las preocupaciones sobre el potencial actual de este tipo de hechos El canal del expresidente permanecerá suspendido Nuestros equipos, dijeron, están atentos y monitoreando de cerca cualquier nuevo desarrollo Se trata, amigos, de un canal que tiene 2.7 millones de suscriptores El último mensaje que publicó el Patriota fue justamente el 12 de enero Y fue en agradecimiento a la policía que se encuentra ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos Desde ese momento, el expresidente no pudo publicar ningún otro video en esta plataforma Asimismo, los comentarios estaban suspendidos en los videos del expresidente Y como todos sabemos, las cuentas en otras redes sociales como Facebook y Twitter también fueron suspendidas por estas compañías Por cierto, que Facebook también anunció que la suspensión de la cuenta del expresidente en esa plataforma también sería indefinida Señaló en un comunicado la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, que la prohibición es indefinida Se había señalado que sería al menos durante la transición, pero no tienen planes aún de levantar esta prohibición a la cuenta del Titán en esta plataforma Y otro, amigos, que también fue sancionado fue el abogado del expresidente Rudy Giuliani Quien fue retirado, suspendido del programa de socios de YouTube Estas son algunas de las medidas que están tomando estas grandes empresas de tecnología Y que han llamado la atención de todo el mundo Sobre todo por la capacidad de censura que tienen sobre grandes personalidades Pasemos a la siguiente noticia y también está relacionada con el expresidente de los Estados Unidos Y es que todas las personas que de alguna manera lo defienden o están siendo vinculadas con su gestión De alguna manera también están siendo acechadas a través de diferentes medios Y es el caso de uno de los abogados y de los abogados en general Que estarán defendiéndolo en el juicio político que se avecina próximamente en el Senado Carl Bosch Bowers, de Carolina del Sur, es uno de los abogados del expresidente Y ha señalado que no le interesa en lo absoluto la opinión de los críticos De las personas que no han aportado nada a la defensa del presidente saliente Y que lo están colocando, están colocando sus actuaciones en estos momentos en tela de juicio Señaló este reconocido abogado que es lo que él hace, es lo que él es Todo se trata del Estado de Derecho en la Constitución de los Estados Unidos Bowers dio estas declaraciones a los medios de Estados Unidos, los medios de comunicación Debido a que en estos momentos se está cuestionando seriamente la constitucionalidad del juicio político Que se va a desarrollar a partir del 8 de febrero en el Senado de los Estados Unidos Debido a que ahora el presidente saliente que será juzgado ya no se encuentra en este cargo Y por lo tanto se trata de un ciudadano particular, de un ciudadano privado como lo han señalado Y no tendría sentido llevar adelante este tipo de acción De hecho, unos 45 senadores republicanos votaron recientemente a favor precisamente de esta consideración De esta opinión que es inconstitucional llevar a cabo este proceso Y a pesar de que el juicio político continúa y se va a realizar en el Senado A solicitud por cierto de la Cámara de Representantes Lo que se estima, lo que se avecina o lo que se espera Es que no sea condenado el expresidente debido a que se ameritan 76 votos Para que pueda ser condenado en este juicio político Y hasta ahora solo 5 republicanos han estado de acuerdo con este mecanismo legal Pero amigos, se necesitan 17, es decir, 17 senadores republicanos Que se cambien de tolda y que voten contra el expresidente Sobre esta información, amigos, también se dio a conocer que se incorporó al equipo De abogados litigantes del expresidente La exfiscal federal y abogada defensora Débora Barber Quien fue contratada para unirse a Bowers en este procedimiento Sigamos con la siguiente información y no menos importante, amigos Y que tiene que ver con la primera gran demostración de fuerza Que está realizando Joe Biden en el Golfo Pérsico Es la primera vez que el Pentágono, desde que tomó posesión Biden Realiza con éxito una misión de patrulla de un avión militar estratégico Desde Luisiana hasta el Medio Oriente Para mostrar el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de esa región La tripulación del B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Partió de la base de la Fuerza Aérea de Barksdale en Luisiana Y, según los informes de las autoridades militares estadounidenses Completó un vuelo continuo hasta la región del Golfo Pérsico Esto, amigos, realmente es una operación que se realiza con bastante frecuencia de los Estados Unidos Una operación regular, realizar estas tácticas militares con este avión B-52 Que patrulla sobre el Golfo Pérsico Realmente es una demostración de fuerza destinada a disuadir a ciertos países De acechar objetivos estadounidenses o aliados en el Medio Oriente Desde noviembre de 2020 hasta la actualidad Estados Unidos ha realizado seis ejercicios similares de esta misma naturaleza Sin embargo, es la primera vez que se realiza desde que Joe Biden asumió la presidencia Pero hablemos un poco de este avión militar, el B-52H Es una aeronave que puede realizar una variedad de misiones De acuerdo con lo que se ha informado a través de los medios de comunicación internacionales Este avión estratégico puede volar a altas velocidades subsónicas A altitudes que alcanzan los 50.000 pies El avión tiene un alcance militar sin reabastecimiento de más de 8.800 millas Que es bastante más amplio que muchos aviones que se utilizan con estos fines Ya el Comando Central de los Estados Unidos ha informado en anteriores oportunidades Que Estados Unidos continúa desplegando sus capacidades listas para este tipo de acciones estratégicas En el área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos Para disuadir a cualquier adversario potencial Y dejar en claro que estamos listos y capaces de responder a cualquier agresión Dirigida a los Estados Unidos o a sus intereses Es decir, a sus países aliados Esta fue una declaración que realizó Frank McKenzie El comandante del Comando Central de Estados Unidos Antes de que se realizara esta última misión Y bien amigos, de esta manera terminamos con este reporte informativo Queremos conocer sus opiniones Así que por favor, dejen sus comentarios sobre estas informaciones que les acabamos de presentar